Música Seguramente vieron hoy en las noticias que falleció la reina de Inglaterra. Seguramente también no vieron en las noticias, sino que lo padecieron que los diversos estados a nivel mundial impusieron restricciones para poder circular, entre otros derechos, a raíz de la pandemia del COVID. ¿Sí? Seguramente han visto también noticias en relación a lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, en relación al gobierno de Ortega. Pero también habrán visto muchas noticias en relación a una convulsa región, como por ejemplo el procedimiento jurídico penal que se le intenta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. O por ejemplo las diversas condenas que ha habido a nivel internacional por violaciones de derechos humanos al gobierno de Venezuela, que regenta Nicolás Maduro. Pero también, y no menos importante, han visto que uno de los países casi reputados con mayor Estado de Derecho y con una de las repúblicas más consolidadas en el hemisferio occidental, el caso de los Estados Unidos, vive una crisis profunda a nivel constitucional. Y estos casos, entre muchísimos, los coloco solo como ejemplos de que se pueden analizar distintos países y distintas realidades, a la luz también de la importancia del derecho constitucional y del aspecto jurídico. En el CHH, evidentemente, ustedes también están estudiando todos los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres. Yo hoy voy a hablar de los principios jurídicos, ¿no? Por deformación profesional. Y si soy tan fastidioso como creo que suele ser, seguramente se van a dormir muy pronto, porque seguramente el derecho en nuestra realidad no es tan querido como si pasa en otros lados. Imagínense ustedes, aunque tengo un auditorio con muchas personas, y no sé si es que han venido interesados en el tema o no, pero estos temas en los Estados Unidos mueven a mucha gente, ¿sí o no? Aunque no sean abogados. Bueno, me voy a referir a eso, a la importancia que tienen las constituciones en el mundo moderno. Una primera pregunta que cualquier persona se hace es, bueno, pero si son tan importantes, ¿qué es una constitución? Y es una pregunta complicada porque habría que pensar, bueno, hay una esencia de constitución que es inmutable a todo tiempo, a todo lugar, o se puede pensar que la constitución también es un artefacto creado por los hombres y, por tanto, historizable o sometido a periodos históricos. Yo creo en la segunda, que en cierta forma las constituciones pueden tener un origen bastante remoto, podemos irnos incluso al pensamiento griego y ver las famosas obras de Aristóteles referidas a constituciones, o irnos a la edad media también y ver cómo la palabra constitución en latín, constitucio, era usada por los juristas medievales, o podemos irnos al mundo moderno y ver esa famosa constitución de los Estados Unidos que no me traje la corbata porque quise traerla de la Universidad Francisco de Marroquín, pero tengo una que dice We the People. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero en las tres, a pesar de que tienen un denominador común, puede que hayan diferencias, diferencias sustanciales. Es probable que los griegos no tenían la misma connotación de la palabra constitución que la que tenemos hoy en día. Y es probable que, a pesar de que haya un denominador común con los medievales, la palabra constitución moderna no tenga mucho sentido con respecto al mundo moderno. ¿Cuál sería una diferencia? Me parece a mí, y seguramente en las preguntas y respuestas, esto puede surgir en la conversación. Bueno, que en la edad media, y sobre todo en el mundo antiguo, se creía que las limitaciones al gobernante no dependían solo de técnicas de control del poder externas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es muy probable que los antiguos y los medievales creían más bien en las limitaciones morales de los gobernantes. Una sociedad tenía que educar moralmente a los gobernantes para que los gobernantes se comportaran bien, fueran rectos, honrados, ¿sí? Y no abusaran del poder. Si se dan cuenta, el mundo moderno desconfía en cierta forma de esa variable. ¿Sí o no? No es que las rechaza plenamente. Es verdad que el mundo moderno piensa que si tuviésemos gobernantes que fuesen morales, honrados, íntegros, dignos, las cosas funcionaran mucho mejor. Y eso lo han dicho grandes autores, entre ellos también Toqueville, por ejemplo. Pero sí que añaden otro elemento de control. Que hayan controles externos, controles jurídicos que permitan que si los gobernantes no son buenos, no son honrados, no son íntegros, la sociedad no corra peligro. Aquella frase famosa de Madison, por ejemplo, o de Hamilton, en El Federalista, de que si los hombres fuesen ángeles no necesitáramos del gobierno, puede leerse en esos términos, ¿sí? En los términos de que se necesitan unos controles externos jurídicos que permitan que el poder no abuse. Poder que tiende a abusar hasta donde encuentra límites, como decía Montesquieu. Añadiendo además que es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Y si eso es así, y eso es una máxima histórica, entonces lo que se necesitan es buscar medios de control. En este sentido, creo yo, los constitucionalistas de Estados Unidos, los famosos founding fathers o padres fundadores, tenían esa perspectiva. Eran personas conscientes de que los requerimientos del mundo moderno no eran iguales, probablemente, a los del mundo antiguo, pero sí que se pudiera aprender del mundo antiguo para buscar remedios que históricamente han sido más o menos efectivos para evitar tiranos, dictadores, déspotas y tiranuelos de cualquier color o clase. Y así, por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se coloca como una de las primeras constituciones modernas. Entre otras cosas porque es una constitución codificada. Es decir, es una constitución codificada. Hay personas que hablan de constitución escrita, diciendo que la constitución de Estados Unidos es una constitución escrita y la Inglaterra no es una constitución escrita, pero esto es parcialmente verdadero. Con lo cual diría que es falso. La constitución inglesa tiene partes que son escritas y los textos escritos del derecho inglés fueron influyentes en el constitucionalismo norteamericano. Lo que no tiene Inglaterra o Reino Unido es una constitución codificada. Es decir, ese texto que, no sé si alguien tiene una constitución por ahí de pocket, como venden en los Estados Unidos, chiquitica, recoge para sí toda la estructura de limitaciones al poder y, por tanto, luego añadido lo que llaman en Estados Unidos Bill of Rights, unas enmiendas, es decir, reconocimientos de derechos. Entonces, pudiéramos decir que si bien la constitución de Estados Unidos se coloca como una de las constituciones claves del mundo del constitucionalismo moderno, por ser una constitución codificada, no es menos cierto que el derecho inglés tiene mucho de importante a la hora de entender la constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la constitución de Estados Unidos codificada tiene una parte escrita, pero también una parte no escrita, que es muy importante, sobre todo porque en los Estados Unidos hay todavía una tradición del common law. No sé si han escuchado sobre esto. Así, por ejemplo, los jueces en Estados Unidos a veces tienen que acudir a fuentes extra-constitucionales para poder entender esas crípticas palabras que están en un texto abstracto, complicado, denso y con un inglés de la época del siglo XVII o XVIII. ¿Sí? Entonces, pero eso no sería el único factor importante. También, al otro lado del Atlántico, en Francia, tenemos una importancia para el desarrollo del constitucionalismo moderno. La Revolución Francesa, por ejemplo, iniciada diez años y un poquito más de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, creó las bases también de un buen contenido importantísimo e influyente, sobre todo para América Española, del constitucionalismo moderno. Allí en Francia, por ejemplo, también tomaron la idea de escribir una constitución, codificar una constitución, pero añadieron también unos principios que son muy importantes. Y pudiéramos decir entonces que hemos enunciado estos tres grandes paradigmas, Inglaterra, los Estados Unidos y Francia como los grandes laboratorios de influencia del constitucionalismo moderno. Pero también pudiéramos añadir que en América Española, donde nos trajimos muchos de estos principios, también se ha dado un constitucionalismo particular, sobre todo también por nuestra tradición hispana. Tradición hispana que tenía sus propias particularidades y que va a hacer de ese constitucionalismo un cierto constitucionalismo mestizo. Pienso que no se puede pensar, y a eso empezaba mi conferencia, que hay una idea de constitución en cierta forma inmutable y universal. Me temo que a veces los norteamericanos tienen una visión de la constitución que es radicalmente diferente a la que nosotros tenemos como constitución. No me gustaría increparlos y señalarles a cada uno de ustedes qué piensan que es una constitución, pero es muy probable que en el mundo moderno, en el siglo XXI, nosotros asociamos la palabra constitución al reconocimiento de derechos y de muchos derechos. Así vimos el proceso constituyente de Chile que fue rechazado hace poco, una constitución extensa en derechos y que el pueblo chileno rechazó. Con lo cual la pregunta es, bueno, ¿y por qué se rechazó si era un texto con abundantes y reconocimientos de diversos tipos de derechos y de garantías? Bueno, por muchas razones, porque era una constitución que tenía muchos temas, el ambiente, la economía, las reivindicaciones del tema de género, derechos también de orden de tipo de los animales, en fin, y eso divide, divide, porque es muy probable que en este auditorio habrán posiciones a favor y en contra, ¿sí? Y una constitución en este sentido no puede ser tan maximalista. Una constitución tiene que tener un contenido medianamente minimalista. Es una de las claves de los founding fathers, ¿sí o no? ¿No dividía la esclavitud los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Habían estados que estaban a favor de la esclavitud o estados que estaban en contra? Entre otros temas. ¿Y qué hacían con los temas que dividen? Sacarlos. Eso no garantizaba éxito. Vivieron una guerra civil después. Pero sí que es importante tener una visión minimalista en el sentido de que hay acuerdos que son sustantivos y por tanto esos acuerdos sustantivos que nos unen tienen que estar formulados en una constitución de una manera abstracta. Esto significa un lenguaje abstracto que luego se pueda interpretar por generaciones futuras. Y eso es lo que explica que una constitución tan vieja en su génesis inicial como la constitución de los Estados Unidos todavía perviva. ¿Sí? We the people of the United States con varios amendments pero que todavía sigue vigente hasta el siglo XXI. Pero además esa constitución tiene que tener entonces unos mecanismos digo, en los Estados Unidos que garantizan el control del poder. Y los americanos piensan los norteamericanos piensan que los controles al poder tienen que ser varios. No podemos depender de un solo tipo de control. O al menos ese es mi entendimiento de lo que es el desarrollo de los Estados Unidos y de su constitución. Piensan, por ejemplo, en una técnica muy importante ya que estamos en el auditorio Hayek Hayek también reflexiona sobre eso que llaman separation of powers o separación de poderes. Y esa separación de poderes no implica solo en los Estados Unidos que haya un organismo legislativo, ejecutivo y judicial diferenciados. Sino que esa separación implique lo que dice la palabra separación. Es decir, que no hayan unas intromisiones indebidas de un poder en otro. Pero eso sería insuficiente si pensamos que entonces todo estaría resuelto con separar el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. porque si así fuese entonces en Guatemala y si me permiten esta infidencia tendremos un Estado de Derecho maravilloso y no es el caso. ¿Sí? En todos los países de América Latina hay ejecutivo, legislativo y judicial al menos formalmente o nominalmente separados. Los norteamericanos piensan en otras técnicas. es decir, la separación de poderes que pudiéramos denominar horizontal debe acompañarse de una separación de poderes que pudiéramos llamar vertical. Lo que ellos van a denominar federalismo. ¿Han escuchado eso? Federalismo. El federalismo implica entonces que no es que hayan solo ejecutivos legislativos y judiciales sino que hayan tantos Estados unidades político-territoriales como se han venido desarrollando históricamente y que cada uno de ellos tenga las competencias necesarias para poder desarrollarse autónoma y libremente. Eso sí, claro, la constitución federal, es decir, la de los Estados Unidos de América, esa que dice People of the United States, requiere de un gobierno, un gobierno centralizado, un gobierno que en las palabras de los padres fundadores sería un sistema de gobierno dual. Un gobierno estadal y un gobierno federal. Y eso permite no solamente el hecho de que haya separación de poderes sino que también haya competencia de jurisdicciones y de Estados. Y esas competencias de jurisdicciones y de Estados tienen unas ventajas, ventajas de índole económica, ventajas de índole social. Imagínense ustedes, muchos de ustedes conocen a Estados Unidos hasta por series de televisión o porque han viajado allá, que no es lo mismo viajar a Florida que viajar a Idaho, por ejemplo. ¿Sí? No por las diferencias de que uno está en el sur y uno en el norte, sino también por el hecho de que muchos de estos estados tienen legislaciones diferentes, con posiciones étnicas, raciales y culturales y culturales ¿Sí o no? Con modos de vida diferentes y que en medio de esto, si se les reconoce su autonomía a cada uno de esos estados, serán los diferentes procesos democráticos de cada estado los que permitirán el desarrollo de ese estado, permitiéndose entonces el gobierno dual, es decir, el gobierno federal, mantener la unidad. ¿Sí o no? Unidad en los términos de la constitución de Estados Unidos, que es mantener su soberanía exterior, su soberanía interna, protegerse de las amenazas de soberanos exteriores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso implica una cuestión importante y es el hecho de que esa separación de poderes en sentido horizontal y vertical está también pensado por otro elemento que a veces no se medita y es que una constitución auténtica es un antídoto o una vacuna al estado moderna. Esto es muy importante. Por lo general, nosotros hablamos de la palabra estado como que si en toda sociedad debe haber un estado. Y es verdad que después del siglo XX los estados han crecido como hongos. ¿Sí? Pero también mucho de ese crecimiento de los estados no ha venido acompañado de realidades concretas y es decir, que cuando examinamos una realidad concreta en determinado momento y en determinado lugar, verdaderamente eso significa lo que nominalmente se quiere decir como tal. Es decir, que eso es un estado. Piensen ustedes en Guatemala, piensen ustedes en Centroamérica, piensen ustedes en Sudamérica. Hay un índice por allí que se inventó el Friar State Index o Friar State Index o Estado Fallido, ¿sí o no? Que es esa idea de, bueno, ¿cuántos estados fallidos hay en el mundo? Pero eso es un invento, voy a hablar en el sentido de que pareciera que hay una idea de que todos los estados son universalizables. Pero si a eso le acompañamos la idea del constitucionalismo que nace como una vacuna y un antídoto al Estado moderno, eso permite especular, y esto puede ser un punto explosivo aquí, ya que no tengo PowerPoint, sino Point of Power, ¿sí o no? De que el constitucionalismo no es una herramienta para acrecentar el Estado moderno, sino que el constitucionalismo, al menos el auténtico, el no estatista, es un conjunto de tradiciones, de movimientos, de filosofía, si se quieren, de artilugios jurídicos para evitar el leviatán. De hecho, si ustedes ven la discusión en los Estados Unidos, se dan cuenta que lo que más le teme un norteamericano sea progresista o conservador es en el abultamiento del leviatán. ¿Sí o no? La idea de que ese leviatán centralice todas las funciones y que luego las autonomías y competencias que tantos hemos luchado en Idaho, Iowa, Florida, que es el que más les gusta a ustedes, seguramente. ¿Sí o no? no sea controlado por Washington, D.C. ¿Sí? Y no es una mentalidad paranoica, es una mentalidad que está acompañada de la historia. Hace tiempo les decía, hace unos minutos, que todo hombre tiende a poder, que tiene poder, tiende a abusar de él hasta donde encuentra límites. eso significa que hay una tendencia a la concentración de poder. Y lo que hace el esquema constitucional es evitar la concentración de poder. Por tanto, en Estados Unidos, pongo este ejemplo, el federalismo está amenazado, ya no la separation of powers. ¿Por qué? Porque los defensores del proyecto constitucional tienen una visión enteramente diferente a los que quieren abolir el proyecto constitucional. pero dejemos a los Estados Unidos fuera de la ecuación y veamos la situación, por ejemplo, en América Latina. Bueno, en América Latina tenemos, o América Española, tenemos desde nuestros fundamentos, nuestros fundamentos republicanos, los inicios del periodo de independencia, esta idea de que debemos imitar a los Estados Unidos. ¿Sí o no? Esa imitación de los Estados Unidos ha sido más o menos parcial, superflua y no en todos los casos entendible. Pero sí que hemos copiado varias cuestiones. Una constitución escrita, una idea de división de poder sin federalismo, fíjense en Guatemala, la constitución actual es una constitución de Estado unitario, no federal, reconocimientos de derechos, como en los Estados Unidos, pero con la diferencia de que en los Estados Unidos las verdaderas declaratorias de derechos están en las constituciones estadales, siendo la constitución federal solo un reconocimiento de las grandes conquistas de derechos que se han peleado a nivel federal y que en algún caso se han puesto a nivel federal cuando los propios Estados han violado los derechos históricamente. ¿Han visto películas de la segregación? ¿Sí? Bueno, no fue solo dejar a los Estados que resolvieran ese problema, hubo intervención federal, la importancia del gobierno dual, ¿sí o no? Pueden los Estados a lo mejor no cumplir con cierto estándar y va a tener que haber un enforzamiento judicial. Pero sí, en América Latina tenemos muchos derechos y esos derechos están en la parte inicial de la Constitución. Si ustedes agarran la Constitución de Guatemala van a ver que la Constitución de Guatemala empieza con título 2, artículo 3 y siguiente, con una extensión de derechos importantes hasta el artículo 138 de la Constitución. Una estructura completamente diferente a la Constitución norteamericana, cuya Constitución norteamericana en su primera parte no habla de derechos y cuando se sancionó no habló nunca de derechos hasta que se tuvieron que hacer unas enmiendas, los Bill of Rights. Esto es muy importante para este otro elemento que les quiero decir. Una Constitución para controlar el poder tiene que tener una estructura. Si la estructura es frágil, de nada va a servir el reconocimiento de ciertos derechos. Buena parte de esto fue la discusión probablemente en Chile y probablemente en muchas constituciones que se han dictado modernamente. ¿Qué quiere decir esa estructura? Bueno, es como un edificio. En Guatemala es zona sísmica. Este edificio debe tener alguna protección. Supongo yo. Ojalá. Seguro que sí. Y tiene una protección para evitar un sismo. Bueno, si el sismo a lo mejor es demasiado extremo, ni la mayor protección nos va a salvar. Pero previendo las cantidades de sismo y las magnitudes de esos sismos, la arquitectura de la universidad está preparada para eso. Bueno, eso debe tener una constitución. Una constitución no puede ser tan frágil que al primer sacudón se desmorone. Es decir, las constituciones bien pensadas con una estructura fuerte están llamadas a prevenir ¿qué? Crisis. Crisis. Una constitución no está infalible de crisis. Pero esas crisis también pueden venir potenciadas de este elemento moderno que es el crecimiento de los derechos. A medida que una constitución tiene muchos más derechos es verdad que entonces el Estado también tiene que intervenir mucho más. Es como la paradoja de Bertrand de Juvenel en ética de la redistribución o aquella que decía Milton Friedman de que bueno, no hay almuerzo gratis. ¿Sí? Es decir, a medida que abultas en la cantidad de derechos también es inevitable que le tienes que dar poder al Estado para que el Estado pueda materializar muchos de esos derechos sobre todo si son derechos prestacionales o sociales. ¿Sí? Y si a esas constituciones se les como en América Latina se les incorpora una parte de cláusulas económicas y sociales se admite entonces que es que el Estado es el gran planificador ya no planificador al estilo soviético sino democrático y bla, bla, bla. Pero que ese Estado va a tener entonces y necesita unas herramientas, capacidades, competencias, ¿sí? potestades para poder cumplir con el desideratum de hacer posible la justicia social y todos los cometidos que modernamente se enarbolan en nuestras declaraciones constitucionales en América Latina. Bueno, Hayek, como ustedes saben, tenía la posición contraria, ¿sí o no? Y sostenía un ideal más o menos clásico de constitución más parecido al de los padres fundadores que hemos conversado ahora. Si ponemos esa ecuación entonces y decíamos entonces que había unas estructuras como la de los Estados Unidos de separación de poderes, de federalismo, de reconocimiento de derechos no maximalistas sino minimalistas, hay otra garantía que se ha hecho muy popular en muchos países derivada de los Estados Unidos pero que no siempre en otros países ha resultado al menos en los términos más ideales y es lo que en Estados Unidos se llama el judicial review of legislation o control constitucional o justicia constitucional. Esta idea que en Estados Unidos también es bastante polémica según el cual la constitución no es una servilleta o no es un poema por más bonito que esté redactado la constitución es una norma jurídica y como norma jurídica tiene un lenguaje muy particular que puede ser entendido en muchos sentidos por legos personas que no conocen derechos pero que eso no implica que haya una precisión de esas ciertas palabras que requieran de un conocimiento jurídico y así pues esa constitución entonces si se desea que sea norma jurídica debe estar protegido por un órgano por un poder que en los términos del federalista clásico que siempre se repite Hamilton ese poder tiene que ser el poder judicial o la rama menos peligrosa de todas era la palabra que usaba Hamilton es decir jueces que como no controlan el tesoro no controlan el presupuesto no controlan las armas sino que son autoridades sociales en el sentido de que conocen el derecho están llamadas a proteger el texto constitucional y así por ejemplo es icónica una sentencia a veces narrada con cierta exageración Marbury versus Madison en Estados Unidos en 1803 en donde la corte suprema de los Estados Unidos declara inconstitucional una ley ¿sí o no? y esa ley básicamente da origen a la idea de que los jueces pueden si el congreso viola la propia constitución declarar inconstitucional las leyes bueno esa garantía que es muy importante y que modeló el constitucionalismo por muchas décadas hoy en día también es bastante discutible ¿sí o no? porque se habla de la posibilidad de gobiernos de jueces jueces que a lo mejor no honrados no íntegros no sometidos a la moralidad con la cual iniciamos la conferencia usen la garantía del control constitucional para destruir la propia constitución fíjense ustedes que ustedes son más jóvenes pero es muy difícil alguien me refutará que ustedes a esta edad ahorita y en el futuro vean un golpe de estado como vieron sus abuelos ya no es necesario eso ya no es necesario un convoy militar que asalta el palacio legislativo ¿sí o no? tumban las señales de televisión y es una junta militar que se declara junta triunvirato o lo que sea y gobierna ¿qué es lo que están viendo en la región? cortes controladas por los ejecutivos que tergiversan la constitución y a través del tergiversar la constitución van mutando la constitución y van permitiendo una tiranía total Nicaragua por ejemplo el presidente se puede reelegir ad infinitum ¿gracias a qué? a que una decisión de la corte de allá lo permitió ¿qué sucedió por ejemplo en el caso de Honduras? un presidente intentó hacer un plebiscito completamente amañado constitucionalmente y una jueza intentó revertir ese proceso en el caso del presidente Zelaya ¿sí? ¿qué pasó en Venezuela? se convocó una asamblea nacional constituyente violando la propia constitución y con ello fue avalado por la corte suprema de justicia en enero del 99 lo mismo sucedió en Ecuador lo mismo sucedió también incluso recientemente en algunos atentados al estado de derecho en El Salvador ¿sí? pero es más en los propios Estados Unidos hay un gran debate sobre cuál debe ser el rol de la corte si debe ser un rol activista en favor de un cierto partido político o no y así ustedes vieron las famosas sentencias que dictó la corte suprema de Estados Unidos en el término pasado que fueron sentencias que sencillamente los temas políticos trataron de abstraerlo eso es bastante difícil ¿sí? pero decidieron en temas sensibles dárselo a los estados tema aborto por ejemplo la sentencia DOPS la corte no habla de si el aborto es un tema de ley natural no hay referencias a eso está bien pero el sustantivo de la sentencia es este tema siendo tan polémico que lo resuelvan los estados ¿sí? armas este tema siendo tan polémico no hay que inventar nada hay una segunda enmienda de la constitución que implica aporte de armas ¿sí o no? ¿se ve? pero hay una batalla campal de que se quiere una corte que sea lo mejor republicana o demócrata y eso puede ser peligroso esa es una tendencia importante que está pasando en el constitucionalismo moderno que es creer que la constitución solo puede pervivir de una sola garantía esa era una de las cosas que les prevenía al inicio ¿sí o no? no podemos mantener un sistema constitucional solo pensando que los jueces van a proteger la constitución la constitución también se protege por el escrutinio popular ¿sí o no? es una gente formada en los valores constitucionales en la moral constitucional los llamados a defender el pacto constitucional en última instancia puesto que bien los jueces también se pueden equivocar así decía John Locke por ejemplo si la interpreto bien en la apelación al cielo si los jueces interpretan mal la constitución y eso significa un torcimiento un rompimiento una manipulación una mutación de la constitución estamos llamados a reescribir aquello que se ha vulnerado en los Estados Unidos eso ha pasado históricamente con los amendments o enmiendas ¿cuándo se produce una enmienda en los Estados Unidos? cuando hubo por muchos casos una pésima interpretación judicial que obligó a que el pueblo norteamericano promoviera un proceso de enmienda constitucional y que quedara claro en la constitución cuál es el espíritu central de esa constitución y eso en buena medida son discusiones que son muy importantes una constitución debe ser un control del poder pero fíjense que es una visión de una determinada tendencia y con eso voy terminando en mi exposición les he dado la mía pero también les he puesto en correlativa y la mía es traída de varios autores también les he puesto en comparación otra idea de constitución que creo que está cada vez más popular y es aquella de que la constitución no es un mecanismo de control del poder sino que más bien la constitución tiene que ceder aquella tendencia liberal del control del poder para más bien ser una constitución que posibilite la expansión del poder porque se cree modernamente que un poder expandido y limitado puede ser beneficioso por una determinada sociedad y eso sencillamente que es un desiderato bastante moderno choque con las tendencias casi del pensamiento occidental y de experiencias concretas históricas que la humanidad ha vivido con lo cual se puede decir que el constitucionalismo si se halla en crisis se halla en crisis entre otras cosas por un mal entendimiento de lo que debe ser una constitución de lo que son sus límites de lo que son sus alcances de lo que son sus posibilidades una constitución per se no va a hacer que todos seamos inteligentes una constitución per se no va a hacer que todos seamos ricos una constitución per se no va a hacer que todos seamos lindos y hermosos no una constitución está diseñada para algo muy específico para problemas políticos de gran envergadura y eso implica que esa constitución garantice entonces unos mecanismos muy concretos para que el leviatán no se desborde ¿por qué? porque es una contradicción conceptual el decir que una constitución puede controlar al leviatán ¿por qué? porque el leviatán presupone conceptualmente la centralización y la concentración de poder y si el leviatán está concentrado de nada vale una constitución por eso incluso Hayek que está por aquí decía que la separación de poderes había fracasado en el derecho a legislación y libertad ¿por qué? porque no había logrado su propósito ¿el propósito cuál era? según Hayek que los poderes coercitivos del gobierno estuvieran reducidos al mínimo ese postulado ustedes lo han visto en muchas sociedades incluyendo experiencias recientes que ha venido feneciendo entre otras cosas porque la moral constitucional y la moral social y las costumbres se han impuesto en tendencia contraria Bueno lo dejo hasta allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!